La reina es Evelyn Vargas, 20 años, participando en el concurso por la zona 11 de Montevideo. Detrás de ellas vienen las reinas del carnaval, Patricia Lafuente, con su... La reina del carnaval, Patricia Lafuente, con su primera vicerreina, Oriana Caro, y su segunda vicerreina, Romina Evoli. Y para estar cerrando lo que son las reinas, bueno, están las chicas reinas de zamba, Melissa Benítez, de 18 años, la primera vicerreina, Irana Janina Suárez, de 18 años, y la segunda vicerreina, Jocelyn Gómez, de 20 años, el carro de las reinas de llamadas del carnaval y de escuela de zambas, ya desfilando frente a nuestras cámaras, aquí en nuestro puesto de trabajo, mientras ya vemos el alborote de las banderas, se viene Nigeria, señores, en instante nomás ya va a estar aquí frente a nuestras cámaras, ahí podemos ver, detrás del carro de las reinas, las banderas de Nigeria. Se viene entonces la primera comparsa en desfilar en la noche de hoy, Nigeria. Esta comparsa que surgiera como un equipo de fútbol, en homenaje a la selección olímpica de Nigeria, que salía campeona olímpica en 1996, aquella de Amunique, de Ococha, de Amocachi, entre otros. Estos chiquilines, en aquella época, muy chiquilines, eran admiradores, tan admiradores que se cortaban el pelo igual que aquellos nigerianos. Y también lo hemos dicho, en aquellos tiempos, fue la sombra de Argentina, ¿no? Exactamente, los tenían de hijos, como se dice vulgarmente. Fue en el 86, no, en el 96. En el 96. Y vos sabés que esta comparsa tiene muchas particularidades. Una de ellas que son 10 directores responsables, y casi todos ellos son familiares entre ellos, y tienen como segundo apellido Acosta. Y en aquel cuadro, ¿sabés quién jugaba con ellos? El Betito Acosta. El Betito Acosta. El Betito Acosta jugaba precisamente con ellos, pero claro, cuando uno se ha arrancado para el candombie, el Betito Acosta siguió en el tema del fútbol. Así que esa es un poco la historia de esta novel comparsa, que viene haciendo las cosas muy bien, que este año sale en carnaval, además de desfilar en las llamadas, cosa que hace ya desde hace unos años. Lo hace muy bien cada vez que desfilan las llamadas. El año pasado, por una sanción, tuvo que dar prueba de admisión, no ocupó el puesto que debería haber ocupado, pero una sanción por un tema de no llegada en hora, ¿verdad? Hay que también eso aclararlo. Las comparsas tienen un total de una hora y trece minutos para hacer todo el recorrido de las llamadas. Nigeria ocupó el lugar 22 en las llamadas pasadas. Si no hubiera sido por la sanción, hubiera estado mucho más arriba, no le hubiera correspondido dar prueba de admisión y estaría desfiliando en el día de mañana. Repasemos algunas de las posiciones del carnaval pasado, del desfile de llamadas. El tronador del tambor fue el primer lugar, el Umbel segundo, 40-10-80, se quedó con el tercer lugar. Sí, señor, y también le podemos recordar algunas de las menciones del año pasado, ¿no? Como el mejor cuerpo de baile fue el tronador de tambores, la mejor bebé fue Jessy López, la mejor jugador de tambores para 10-80, y así seguimos con todas las menciones. Se alquilan balcones, y de los balcones llegan regalos, ¿eh? Llegó la pizza. Es la primera vez que vemos llover pizza, es increíble. No se puede creer. Muchas gracias, muchas gracias a los vecinos por la pizza. Ahora, ¿sabes qué? Yo igual voy a estar esperando las empanadas de Juliana, ¿eh? ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos llama? Estamos por acá con Carolina Mosso, uno de los destaques de esta comparsa Nigeria, tu segundo año, Carolina. Mi segundo año con Nigeria, mi séptima llamada. Está tocando abrir el concurso a Nigeria en esta noche. Exactamente, la verdad, muy emocionado por este privilegio de abrir la llamada. Muy coloridos los veo. Sí, te gustaron los trajes. Muy coloridos realmente. Esa es la impresión que quieren dejar en la gente, mucha alegría. La verdad que sí, mucha alegría, mucho cantope, mucho carnaval para este año. Bueno, a disfrutar de esta llamada, te voy a pedir que le bailes un poquito a la gente que está en casa mirando. Muchísimas gracias y feliz carnaval para todos. Ahí la ven a Carolina Mosso, bellísima ella, bailando para ustedes. El martes pasado Nigeria debió ir al teatro de verano y decimos debió porque la etapa se suspendió, más allá de que la comparsa ya estaba en las puertas del Ramón Collazo. La etapa se suspendió y tuvieron que volver y volverán a actuar entonces en el concurso oficial el próximo sábado 9 de febrero, en lo que iba a ser el debut de esta comparsa en el concurso oficial. Decíamos, es una comparsa que se ha destacado permanentemente por hacer muy buenos desfiles de llamadas. Son de la zona del Cerrito de la Victoria, vienen del club, ensayaron este año en el Club Juventud Unida, más allá de que la formación del equipo de fútbol y la comparsa fue en el barrio ensayado. Vamos con Nelson. Aquí estamos con Leticia Echeverry. Qué sensación linda, ¿no? Increíble, la verdad que increíble. Pasando calor, pero una sensación espectacular abrir la llamada. Nos cogió la cuerda, a bailar, baila. Se lo llevó puesto a Nelson la cuerda de tambores. Leticia Echeverry, la vedette de Nigeria, amiga de Alejandra, de Isaac, de Andrea, de Andrea Aluncio, para quien mandamos un saludo grande. Que están al firme ahí, ¿eh? Viendo. Me hablaba de vedette de la Nigeria. Le cuento que Katherine Liden y Paola Cisnández son dos de ellas. Le cuento también que los tambores fundamentales son de Javier Pereira, Dargüin Lazo, Juan Paredes, Leonel Prieto, Federico Lamont y Gonzalo Rodríguez. La coreografía, tanto para los espectáculos como para aquí, para desfilar en Isla de Flores de Virginia Carrizo, la hija de un gran candombero como Gapito Carrizo. Una coreografía especial por parte de este cuerpo de baile masculino. Cuando la comparsa Nigeria vaya por el Teatro de Verano, todos y cada uno de sus integrantes van a tener la posibilidad de transformarse alguno de ellos en la máxima figura del carnaval. ¿Sabía usted? Sabía, me parece bárbaro. Bueno, y por ende la gente de Jumbo va a estar nominando a esa máxima figura del carnaval en el artista Jumbo del Carnaval 2013 y un cuatriciclo va a estar esperando, ¿eh? Por ese artista. El saludo grande para la gente de Jumbo que también apoya un año más a los artistas del carnaval uruguayo. ¡Se viene Nigeria, entonces! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! ¡Se viene Nigeria y nos metemos en el desfile! Gracias por ver el video. 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 Gracias.